De la patada TV Amigos de lapatada.com, gracias por estar conectados con nosotros como vergonzoso y para el olvido calificó el técnico Benjamín Galindo la actuación de Chivas en este último partido donde pierden frente al descendido Querétaro y es que en las comparaciones un Querétaro con 10 hombres que ya no tenía por qué pelear en este torneo mostró más actitud que algunos de sus jugadores y así tal cual lo denunció el técnico Rojiblanco él habla de pedir una nueva oportunidad para establecer un nuevo proyecto para Chivas la cosa es ver exactamente qué es lo que se necesita para que este equipo pueda funcionar como su afición ya reclama la molestia en los aficionados rojiblancos es evidente quieren un equipo que lo represente correctamente un equipo que se parte el alma en la cancha y que por lo menos tenga un poquito más de amor propio y autocrítica en lo que está haciendo en el terreno de juego se vislumbra un cambio de jugadores, un cambio de plantel las palabras del técnico han sido claras las palabras también de Dennis Teclos han sido en el sentido de que habrá una renovación en lo que pueda venir con los rojiblancos usted a quien quisiera ver como Chivas será la solución invertirle, traer jugadores de cantera o buscarle más a ese compromiso que puedan tener algunos más quédense y sigan conectados aquí en de la patada punto com «¡Cállamos! ¡Suscríbete al mí! ¡Suscríbete al mí» ¡Suscríbete al mí! ¡Suscríbete al mí!